¡Mario Cruz! Nadie aquí esperará saber, lo primero es golpear Las caricias que encontré, son de la mano policial De belleza solo sé, la que cría el odazal Con mis putas y demás, que tu dinero reclamarán En el barrio hay una ley, toda ley hay que violar Aquí ningún Moisés, nos ha venido a enseñar moral En el barrio no hay bebé, que se chupe ya el pulgar Lo que chupan no diré, pero paga y lo verás Pagos y borrachos, no existe nada mejor Esto es el barrio blues, esto es el ghetto blues Esto es el barrio blues, esto es el ghetto blues ¡Gracias! En el barrio no hay bebé, que se chupe ya el pulgar Lo que chupan no diré, pero paga y lo verás Pagos y borrachos, no existe nada mejor Esto es el barrio blues Esto es el ghetto blues Esto es el barrio, barrio blues Esto es el barrio, barrio blues ¡Gracias! ¡Pagos y borrachos! ¡Horrales! ¡Ale estamos con patric notation! ¡Cono feeling de gusto la piña! ¡Gracias!